¿Cuándo va a día? ¿Cuándo va a día? ¿Cuándo va a durar? ¿Cuándo va a durar como si es? ¿No sabe? ¿No da a mi su ayudante? ¿Veciéndolo? ¿Sabe? ¿Te recomiendo práctica? ¿No te cuesta si cuándo sale el dos? ¿Te cuándo o leuks? ¿No es como si estás Bon Feeling? ¿No te cuesta? ¿Elión no juega? ¿No hay gusto si la gente en la lancia me hará ayudar ainguir la gasolina?